Estamos a 2011 y no os extrañáis que estoy comiendo hornazo Estamos a 2011 San Marcos Testigos, vídeo, el grabador Prometo que el año que viene, en 2012, les traigo en coche, yo ¡Aú! ¡Aú! ¡Todos a una! ¡Hasta el año que viene! ¡Un beso! ¡Nos vemos! ¡Cuál es vuestro oficio! Señores, frikis, ¿Habes problemas? El radio, próximamente ¡Un equipo que me da la gana! Los vamos a flipar, en la radio, ¿eh? La radio ¡Está que lopeta! ¡Uuu! Lo prometo, ¿eh? Radio Y como dice Nashimon ¡Qué cuqui! Bueno, ya estamos aquí de vuelta Estamos en la ruta 11 Vamos a hacer un poco más para que salga la escena Estamos aquí para que no haya quedado Vamos a recordar un poco lo que fue Llevamos aquí, ya un ratete Y se nos han vuelto muchos recuerdos A la cabeza de lo que fue el año pasado Y también De lo que se acerca este año Lo que se acerca más o menos la semana que viene Ya la estamos preparando Y la vais a ver Si no me equivoco El día 26 Si no me equivoco, día 26 De abril No me equivoco, día 26 Seguramente me equivoqué O lo pondré aquí Y como callejón se ha equivocado Esto fue un poco lo que fue el año pasado Fueron cuatro vídeos Más de 40 minutos De mala calidad De chistes malos De burradas Y de Roslyn Aunque Daniel tenga un poquito de 40 Y lo que nos espera el año que viene Va a ser un poquito más relajadito Vamos a hacer algunos vídeos Pero no os tengo todavía la ruta No va a ser en un sitio de calle Va a ser tipo plato Aunque al principio te lo he dicho Que entrevistaremos a Dani Jugaremos a la Play Un partidito tipo Gameplay Tipo A lo mejor si podemos Grabamos un poco lo que es La leyenda de cena Porque vamos a hacer leyenda de cena Oh no, oh no Quédate y hacemos leyenda de cena Y Bueno, la semana que viene Veréis Como lo hemos montado Eh ¿Algo más, Frank? Un poquito Estábamos muy locos A ver, tío Mucha mierda Bueno, Dani Eh Venga, ya Vamos a dejar los chistes Vale Con los chistes que hay de mierda Nos tiramos hasta el domingo que viene Dani Eh Enfócate A ver si se te enfoca Que lo vea Sí Un poquito más para arriba Ahí Dime Peagao, cuéntate algo Que quieres que cuente Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien 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 No mal Bien La semana que viene celebramos en la ruta de tu cumple, ¿no? ¿Estás preparado, no? Sí Eh Vamos a ir a hacer un poco de fiesta 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 Acá Acá Eh Muchas gracias por estar ahí Gracias por ver esa diferente Like Muchas gracias Hasta luego